Bueno, mi nombre es Julio Abella García, soy refugiado político colombiano desde hace 10 años. Mi vida empezó trabajando en la cultura y he terminado y voy a terminar mi vida igualmente. Desde los 12 años estoy haciendo teatro, hice teatro mejor, hice teatro, conformamos muchas actividades en mi región, muy unitarias, todos los sectores habidos y por haber confluíamos en coordinadoras, luego presidí la Corporación Colombiana de Teatro, fui fundador de la Corporación Colombiana de Teatro en los años 70 y bueno, realizamos seis festivales regionales que confluían en un evento nacional. Todo ese trabajo se vino a pique más o menos en los años 83 más o menos, cuando un general de la República le dio por decir que nosotros no éramos trabajadores del arte y la cultura, sino lo que éramos era amigos de la subversión, no se hablaba de terrorismo en esa época, pero más o menos se equiparaba. Y bueno, porque nosotros era un compromiso popular, siempre hice teatro popular, ligado a los sectores sociales, campesinos, conocí el campo con el teatro, luego que me hice educador, después de que salgo de toda esta actividad que nos amenazaron, mataron a algunos compañeros poetas, algunos pintores, otros músicos, fueron víctimas de atentados por parte del ejército concretamente en esa época y bueno, fue una persecución increíble, casi mandada por el general Lanzabalas, le decíamos nosotros, era Lanzabalas, era el nombre, le decíamos Lanzabalas. Y entonces lo ridiculizábamos mucho, etcétera, éramos muy críticos, muy ligados al compromiso obrero, campesino, popular y en ese medio yo me forjé y luego cuando ya se viene esa advertencia y esas discusiones contra nosotros, lo que hago es meterme a la vida política. Y bueno, si la cosa es por la vida política, me meto a la vida política, hago vida política con la izquierda, etcétera. Yo empecé con las ideas de Camilo Torres, yo empecé siendo camilista, lo mismo en el colegio, bachillerato y después me recluta la juventud comunista hasta que vengo, hasta que me vengo de Colombia. Pasé por muchos procesos electorales, fui concejal, coordinador de muchos movimientos, etcétera, pero también con persecución, eso no paró la persecución. Y la última parte de mi vida, desde más o menos los años 90, me incorporo a la actividad de derechos humanos, que combino igual con la política, pero fundamentalmente lo último que yo hice en Colombia fue defensa de las víctimas de todo tipo, víctimas de todo, en el conflicto, y eso le crea a uno muchos problemas, ¿no? Y estoy aquí asilado hace 10 años y me incorporo con la actividad cultural, que es lo que me tiene aquí. Siempre ha sido para nosotros esta casa el apoyo fundamental. Lo digo nostálgicamente porque nosotros llegamos, el caso de mi familia y otros compañeros que nos empezamos a meter con la cosa cultural, aterrizamos acá. Entonces estoy disponible para ver que se me venga con toda la tracalada de preguntas, hermano. En tres palabras, apoyo, fraternidad y solidaridad. Bueno, esta asociación, nosotros pues llegamos a través de otros latinoamericanos, otra gente colombiana, etcétera, que nos dijeron hay un sitio, inmediatamente nosotros hablamos con ellos, tengo esta propuesta de trabajo. Creamos primero una asociación por la paz, se todavía existe, la asociación por la paz de Colombia y el mundo, Hay Paz Común, donde trabajamos todo el aspecto de derechos humanos, de la solidaridad, la política, con un criterio muy amplio. Y después creamos, nosotros empezamos haciendo el festival del humor con Hay Paz Común. Entonces unos suizos amigos nos dijeron, no, esto ustedes tienen que crear una sociedad, una asociación, organícense con el carácter cultural. Y aquí recibimos los materiales, la orientación, etcétera, todos los documentos necesarios para convertirnos en lo que somos la asociación cultural, Festival Internacional del Humor, Festín Humor, que es lo que estamos realizando ya este año, es el octavo festival en el mes de octubre. Bueno, lo mayor, muchas experiencias con la Villa de Tabú, colaboramos con la Villa, pero lo fundamentalmente es que nunca nos cerraron sus puertas para cualquier evento, así fuera, sobre la marcha. Improvisadamente llegaba algún artista por acá, hablábamos con Yasmina o con Daniel, que eran en esa época los encargados, y siempre nos dieron la mano hasta hoy. Y sabemos que en cualquier momento, a donde estén, igualmente nos van a tender su mano, solidaria, etcétera. Y efectivamente eso a nosotros nos llenó, porque aquí las cuestiones de la cultura suiza es todo programado. Aquí no, presente el proyecto con uno o dos años anticipados para que lo miren, a ver si lo aprueban. No, esto es una dinámica muy latina, y eso nos contagió, nos enamoró de Tierra Incógnita. Nosotros, fuera del idioma, porque para nosotros, bueno, yo ya llegué muy viejito aquí a aprender, aunque el oro viejo dicen que no aprende, pero algo he aprendido, yo me desfiendo con algo de francés, etcétera. Pero fundamentalmente el apoyo con otras culturas ecuatorianas, bolivianas, argentinas, chilenas, etcétera. Y entonces en esa rama ellos fueron muy amplios, muy colaboradores, muy solidarios, en el sentido de decir, vea, le recomendamos a este artista, llámelo, este es su contacto. Es decir, ese apoyo no lo encuentra uno con otra gente. Aquí hay mucho egoísmo, hay un individualismo tenacísimo, ¿no? Y aquí no, aquí encontramos, aquí seguimos siendo colombianos, siendo ecuatorianos, siendo venezolanos, peruanos, etcétera, chilenos, argentinos, todo el mundo que ha pasado, mexicanos. Entonces, toda la gente que ha llegado a tener contacto con derechos humanos, o con el cine, con el video, con la conferencia, Tierra Incógnita, ¿no? Y eso es lo que nos ha enamorado, seguimos enamorados y tristes. Tristes porque se nos acaba este proyecto, por lo que ya la misma asociación, de la cual también hago parte, yo hago parte de Tierra Incógnita, soy socio y estuve vinculado igualmente a la biblioteca, etcétera. Es decir, yo he estado colaborando a medida de mis posibilidades, etcétera. Pero, ahí. Primeramente que la... Es decir, yo soy, y lo he planteado, y he tenido discusiones con algunas asociaciones, que son muy utilitaristas. Usted en una asociación necesita algo, venga para acá, pero cuando nosotros necesitamos, no hay reciprocidad. La reciprocité no funciona. Y entonces nosotros decimos, no, 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 no podemos, no podemos seguir con esa cuestión de ser útil para una cosa, y cuando se requiere que a esa persona que ha prestado su colaboración, no se le escuche, no se le colabore, ¿comprende? Entonces, hay todavía unas barreras acá que se tienen que sortear, en eso le hemos llamado con muchas, nosotros no somos abiertos a colaborar a medida de nuestra posibilidad en lo que sea. Y lo pueden ver reflejado en nuestras páginas web, tanto la social, la de derechos humanos, como la artística, la de Festín Humor, ahí colocamos toda la información que nos llega, sin ningún problema de nada. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y esto aquí sí lo encontramos, en tierra incógnita, hay reciprocidad, ¿no? Hay reciprocidad, no hay utilización de la gente, hay reciprocidad. Se da, se recibe, ¿entiendes? Es una cosa muy, muy ejemplarizante y para nosotros muy formativa, ¿no? Pero con otras asociaciones no se consigue eso. Cada asociación es como una isla, ¿no? Cada uno trabaja ya con su cosa, etcétera. Y nos parece que la experiencia que dio y toda la entrega que dio Tierra Incógnita a muchas asociaciones, de pronto nos faltó a todos más fuerza, más apoyo todavía, colectivo digo yo, ¿no? Más apoyo colectivo a este proyecto. Entonces, es eso, porque por esas barreras no son infranqueables. Tenemos que insistir en eso, en que entre nosotros, nosotros somos latinos, tenemos que seguir pensando en la patria grande, ¿no? La patria con la que soñara Martí, Bolívar, Higgins, todos los libertadores de nuestra América, ¿no? Todos, desde México hasta la Patagonia. Entonces, toda esa gente, hermano, pensaba era en función de pueblos, de los pueblos, ¿no? Y no en espectacularidades, en figuraciones, etcétera, ¿no? No, aquí no estamos para eso. Y aquí no definimos nada frente a la cultura aplastante que hay normal, ¿no? Que tienen estos países europeos. Pero nosotros lo hacemos resistiendo, es una cultura resistencia. Y en eso tenemos que continuar y seguimos defendiendo nuestro idioma, defendiendo nuestras costumbres, definiendo nuestra cultura, nuestro arte, etcétera. Y ese espacio, y ese reflejo, ese espejo, está aquí, entienden, está acá todavía.